El día de hoy, miércoles 12 de agosto del 2020, Peña y Videgaray en la mía de Lozoya. También, ¿qué está pasando con el avión presidencial y su rifa? Te recomiendo comprar un boleto, eso y muchas noticias más. En medio de las investigaciones por corrupción al interior de Pemex en la administración peñista, Emilio Lozoya comenzó a mostrar su estrategia de defensa, señalando ante la Fiscalía a una serie de personajes supuestamente implicados en esta trama. En esta denuncia, seguida por la Fiscalía General de la República, se deberá integrar cada una de las declaraciones de los respectivos señalados, por lo que se espera que acudan ante la autoridad competente los expresidentes Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón Hinojosa, así como cada uno de los implicados, así lo señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador. En un giro de tuerca, para el caso del extitulado de Pemex, Emilio Lozoya, fuentes internas afirman la existencia de una serie de pruebas que apuntarían al expresidente Carlos Salinas de Cortari y los supuestos movimientos que mantendría al interior de la estatal mexicana. Emilio Lozoya, que enfrenta el proceso en libertad condicional, denunció la víspera ante la Fiscalía General de la República, al excanciller y exsecretario de Hacienda Luis Videgaray Caso, así como al expresidente Enrique Peña Nieto, como los artífices de una red de corrupción que operó desde Pemex, con sobornos y uso de recursos públicos. Se presume que esta denuncia podría ser ampliada en los próximos días, apuntando ahora al exmandatario Carlos Salinas de Cortari. El avión presidencial sigue dando de qué hablar, y es que el director de la Lotería Nacional, Ernesto Prieto, dio a conocer que los boletos de la rifa que no se alcancen a vender se irán al Insabi o a alguna otra institución del sector salud. También recordó que estarán en juego 100 premios que tienen un valor de 20 millones de pesos, los cuales serán entregados de forma íntegra al ganador. Además, añadió que la rifa será el 15 de septiembre, la cual contará con la participación de 25 niños gritones. Al día de hoy, se han vendido un tercio del total de los boletos, lo que es equivalente a más de mil millones de pesos. Osorio Chong, exsecretario de Gobernación, está en la mira del actual gobierno, ya que podría estar involucrado en investigaciones de corrupción con la administración de Enrique Peña Nieto. Dichas investigaciones hablan de irregularidades por más de 8 mil millones de pesos durante el 2018, donde resalta la compra de un sistema de espionaje con valor de 20 millones de pesos por el cual pagaron 500 millones de pesos, es decir, 2.500% más de su valor real. Chong supuestamente gestionaba las decisiones de estos contratos. ¿Ustedes qué opinan? ¿Hubo o no corrupción? El presidente Andrés Manuel López Obrador llevará a cabo la Conferencia Nacional de Gobernadores, por sus siglas CONAGO, en San Luis Potosí, el día 19 de agosto. Llamó a no generar farsas expectativas sobre un encontronazo. También mencionó que el objetivo de la reunión con los mandatarios es buscar soluciones a los problemas de la gente. José Alejandro Marrufo Roldán, tesorero de Quintana Roo durante la administración de Roberto Borges, fue detenido en Mérida, Yucatán. Después de su detención, fue trasladado e ingresado al Cerezo de Chetumal. El exfuncionario está acusado de peculado, delito que se concreta cuando una persona se queda con el dinero público que debía administrar. Suman más de 3.430 millones de pesos en agravio al gobierno de Quintana Roo en 2016. Recordemos que Roberto Borges actualmente está preso en el Centro Federal de Readaptación Psicológica en Morelos. El director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, mencionó que hay una luz de esperanza para que pueda haber una inmunización de la población contra el coronavirus, después de que seis vacunas contra el COVID-19 se encuentren en fase muy avanzada. Una vez concluida la fase 3, se procederá a la producción de la vacuna y finalmente a la inmunización de la población. Destaca el desarrollo de tres vacunas chinas, dos estadounidenses de las farmacéuticas Pfizer y Moderna, y una más de la farmacéutica británica AstraZeneca en colaboración con la Universidad de Oxford. Mientras que de la vacuna de Rusia, la OMS, se ha mostrado cauta al respecto. Joe Biden, candidato a la presidencia de Estados Unidos en el 2020, anunció que Kamala Harris se convertirá en la próxima vicepresidente en caso de que Biden gane las elecciones del 3 de noviembre. Harris forma parte del Partido Demócrata, como senadora en California desde el 2017, y sería la primera mujer afroamericana en convertirse en vicepresidente de Estados Unidos. Después del anuncio, el presidente Donald Trump afirmó que muchos hombres de Estados Unidos podrán sentirse insultados ante la vicepresidencia encabezada por una mujer como lo propone el candidato demócrata a la presidencia Joe Biden. Activa las notificaciones para recibir más de nuestro contenido diario.